¿Está con nosotros Virgie? ¡Dai! Querida Virgie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, qué delicia estar nuevamente con ustedes. Gracias por esta invitación y qué rico venir a hablar de música. ¡Eso! ¡Sabor! Y además, qué gustazo para nosotros recibirte en una nueva etapa en la que ya traes nuevo sencillo y necesitamos que nos cuentes ya cómo está el rollo. Por favor. Bueno, no, pues esta canción, como decían ustedes, creo que muchos se van a sentir identificados. Te vi y no me morí. Es cuando en ese momento que uno ve, o bueno, termina con una persona muy especial del pasado y uno dice, Dios mío, el día que yo vea a este hombre o a esta mujer con otra persona, creo que me va a morir, pero no, creo que a todos nos llega el día en el que sentimos que ya por fin superamos a esa persona y lo vemos y literalmente no se nos cae el mundo encima. No nos morimos, no pasa nada y la vida sigue. Y creo que, bueno, es una temática que, por lo menos a mí, ya me pasó. Menos mal, gracias a Dios. Fíjate. Entonces, al ser esta una experiencia, podemos decir, la personal tuya, ¿escribiste tú la rola completita? La escribí junto a mi productor, Larry Cole, también colombiano como yo, y tenemos también talento de Venezuela con Benavides, gran artista también que hizo parte de la composición de esta canción. nos sentamos un día y creo que todos nos sentimos identificados con esa temática, porque no es de sentir ni odio, ni rencor, ni nada cuando uno es a esa persona, sino literalmente nada. Aquí no nos siente ni amor por el mano, no nos siente ni rabia de que esté con alguien más, de que uno ya se siente fuera del problema. Oye, y me encanta también el ritmo de la rola, porque es cumbia pop. Cuéntanos también, por favor, acerca de esto, porque además de que la letra y lo que decíamos, definitivamente identifica muchos de tus seguidores, también nos pone a bailar y eso está padrísimo. Sí, pues mira que a mí me ha encantado la cumbia. El año pasado lancé mi primer EP, que fue una mezcla de un montón de géneros. Estaba la cumbia, pero también había bachata, había baladas, había todo un poquito, porque siempre me ha gustado experimentar y creo que todos los géneros tienen tantos recursos lindos que siempre me gusta plasmar. Pero con la cumbia sentí que es un género que es de Colombia, pero toda Latinoamérica ha adaptado y ha adoptado la cumbia, porque en México se escucha, en Perú, en Argentina, en Bolivia. Bueno, creo que es algo que nos conecta a todos como latinoamericanos y pues me encanta. Entonces dije, no, qué chévere hacer algo como, tal vez no la cumbia, así pues como típica colombiana o como el género, así como tan, tan, la raíz pues de la cumbia, sino como mezclarle un poco un toque moderno. También hay unas palmas españolas en algún momento ahí en la canción. Entonces, bueno, haciendo un poco de fusión, pero algo que nos hace bailar. Eso es todo. Me encanta. Eres una mujer, una artista muy versátil también con el tema de los géneros y creo que tienes un talentazo para hacerlo, así que por favor continúa. Por tal motivo te quiero preguntar, ¿qué traes allí en puerta para el 2023? ¿Tras alguna colaboración en algún otro género que quieras experimentar o algo por el estilo? ¿Cómo está el show? Bueno, vienen varias canciones. Tenemos seis canciones más que vienen para este 2023, así que va a haber música para largo. Eso. Y también lanzamientos de videos. Espero estar en México para hacer también gira de medios presencial, pero también llevarles música, conciertos. Mi querida, a ver, invita a todo el mundo de volada a escuchar esta nueva rola, que escuchen tu más reciente, ve también que atrás por ahí. Todo, todo, todo que corran a plataformas y que no se pierdan absolutamente nada de lo que estás haciendo. Por supuesto, amigos de Giros Puebla, los invito a que escuchen mi música. Está disponible en todas las plataformas digitales, solo escribiendo Virgidart en Spotify, Apple Music, Amazon Music. También que me sigan en redes sociales, estoy como arroba virgimusica en Instagram y Virgidart en YouTube, en Facebook, en TikTok, para que vayan y vean los videos y se pongan a bailar como todos nosotros. Y pues les presento mi nuevo sencillo, Te Vi, No Me Morí. ¡Eso! ¡Me encanta! Muchas gracias Virgid, te mandamos un beso enorme, gracias, nos vemos en la próxima, ojalá ella sea en vivo y a todo color. Y mientras tanto exacto. Mi querida Virgid, besos y abrazos, espérate mucho, nos vemos pronto. Muchos abrazos, gracias por la invitación, nos vemos pronto, chao, chao. Gracias.